Que tal mis amigos, ahora estoy en Montenegro, Urchinji, la playa de las mujeres, en inglés Lady's Beach, y tiene una, tiene un mar transparente como una esmeralda, verde y transparente, y huele como un surfer, digo como un agua termal, es una mezcla de agua salada y agua potable, lamentablemente no está despejado, pero por lo que veo, es sereno, y ahora esta de la temporada baja, entonces no hay ningún turista, es como una playa privada, pero imagino que en el verano van a visitar tanta gente acá, y por lo que veo, no encontré ninguna página en YouTube sobre Lady's Beach, entonces le puedo presentar ahora, y es, puede andar a pie de la ciudad de Urchinji, en el centro, vámonos una hora, mi nombre es Takashi, que se habla español, yo soy japonés mochileo, que estoy viajando, más de un año, y como un valletravel mochileo, y venía acá de autoestopa, de Budva, a Urchinji. Comencé mi viaje en 2019, antes de Covid, en China, de Turkestán, Xinjiang, y luego yo me crucé la frontera a Kirguiz, Uzbek, Kazaj, y luego Moscú, en avión, y a Armenia, Georgia, y Turquía, y luego Bulgaria, Rumania, y otra vez Turquía, y Ucraina, y Ucraina, y luego Montenegro, acá, y el rodaje es 2021, febrero, 26 de febrero, saludo. ol 16 de febrero,